En ruedas de prensa realizadas este jueves, el colectivo de organizaciones sociales y populares de esta ciudad de San Francisco de Macorís informó sobre una marcha que se realizará el día 4 de julio, demandando que se aclaren los casos de corrupción que han surgido en el ayuntamiento local. En la última asamblea que se realizó se acordaron una serie de acciones, actividades, entre ellas y en este caso sería la fundamental, la más importante para nosotros, la realización de una gran marcha para el próximo 4 de julio, que partiremos a las 10 de la mañana de la Avenida Libertad con Duarte. Esta marcha tiene como propósito hacer una vigilia frente al ayuntamiento municipal en razón del gran escándalo que se ha producido en los últimos tiempos. Entiéndase los casos de sobrevaluación, de extorsión, de soborno, lo que tiene que ver con el cumplimiento del pago de las prestaciones de los obreros que fueron cancelados y que constantemente vienen exigiendo del síndico y de la sala capitular la entrega de sus prestaciones. Lo mismo también es el aumento de proporcionado de parte de los regidores, mientras a los humildes, trabajadores y trabajadoras siguen delengando un salario de miseria. Juan de Dios Ortega dijo además que exigirán al gobernador Juan Antigua Javier que agilice los acuerdos arribados con las autoridades del gobierno. ENTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.